Bienvenidos nuevamente a su programa Manos Hidrocálidas. El día de hoy conoceremos a un empresario que se ha dedicado toda su vida a la producción de cerveza. Hablaremos también de algunos tips para ti que estás buscando empleo. ¿Sabías qué? Curiosidades y mucho más. Esto es Manos Hidrocálidas. Comenzamos. José Luis Quirós, fundador de la Cerveza Triana, misma que se elabora en este estado de Aguascalientes, la cual podemos encontrar en diferentes hoteles, restaurantes y muchos lugares más. José Luis Quirós, antes de platicarnos la historia de la cerveza triana, nos regaló la historia de la cerveza. Que las mujeres lo inventamos. Interesante, ¿no? Esto es Manos Hidrocálidas. Bueno, pues te podría decir un poquito, y resulta también al mismo tiempo interesante, un poquito de la historia de la cerveza, ¿no? O sea, realmente a lo mejor hay muchos mitos alrededor de esta bebida, alrededor de, pues, quiénes inventaron la cerveza, de hace cuánto tiempo está, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate que la cerveza es una de las bebidas espirituosas y que en la historia del hombre ha estado desde hace muchos, muchos años. O sea, inclusive desde que el hombre empezó a, digamos, a cultivar, dejó de ser un poquito nómada y se hizo sedentario. Entonces, al hacerse sedentario, pues, lo que descubrió fue el cultivo, ¿no? Cómo poder cultivar o repetir algunas cosas que les iba gustando, ¿no? Los granos fue lo primero que empezó a cultivar. Y, bueno, pues, se tienen datos que fue la cebada y el trigo. Los primeros que germinaron el grano fueron los egipcios. Entonces, con esa, precisamente, el hombre cuando ya sabía que podía reproducir lo que es la naturaleza, pues ahora tenía que resolver el problema de almacenarlo. Entonces, al almacenar los granos, pues, lo que hizo, empezó a utilizar pieles, empezó a utilizar cestos que él mismo construía, o inclusive ollas, ¿no? Ya algunas cerámicas. Entonces, con la, con, un poquito con la, con el agua de lluvia, puede ser, o el agua mismo que agregaban para poder ablandar el grano y poderlo manejar, pues vino ya la mezcla con agua y una fermentación espontánea. Inclusive, la cerveza, junto con otras bebidas, se conoce como bebida espirituosa. Porque no sabían por qué te ponía y te daba, pues, no sé, o sea, te relajaba y te ponía de buena, de buen humor. Entonces, decía, bueno, pues, un espíritu que está ahí, que se mezcla y el rollo produce esto y, pues, te hace que, que, bueno, pues, que seas un poquito, este, digamos, diferente a como normalmente eres, ¿no? Entonces, este, bueno, entonces, de las bebidas espirituosas. Y, bueno, ahí hay un dato curioso, o sea, se tienen ahí algunos vestigios de, de algunas cerámicas donde se tiene a una mujer, este, moliendo lo que es, este, grano y una vasija. Entonces, también hay una teoría sobre que la mujer fue quien descubrió la, la cerveza, quien la inventó. Y, además, pues, es muy lógico porque era quien se quedaba en la casa, o sea, los hombres, pues, este, iban por la comida, la casa, etcétera, y llevaba todo para que la mujer lo preparaba, como todavía se hace hoy en día, ¿no? Entonces, este, pues, yo quiero recordarles a nuestras amigas que todavía siguen por ahí, este, haciendo sus inventos y que nos tomamos, que nos tomamos, nosotros que lo comemos, pues, que no se enojen si tomamos la cerveza, finalmente ellos, ellas las inventaron, ¿no? Entonces, este, al contrario, pues, sugiérannos que una cervecita, o algo así, porque finalmente llega siendo un alimento, ¿no? Cuando la experiencia se mezcla con un sueño, todo es posible. Este es el caso de José Luis Quiroz, que toda su vida se dedicó a trabajar en una cervecería. Ahora, él crea su propia cerveza, cerveza Triana. Vamos a verlo, esto es Manos Hidrocálida. Nosotros somos una cerveza tipo artesanal, y por ahí muchas veces preguntamos, ¿cuál es la diferencia de un industrial en un artesanal? Entonces, realmente, pues, básicamente nos concentramos en que son los procesos. Nosotros estamos utilizando el grano, lo estamos moliendo en molinos, digamos, que agreden menos al grano, estamos dándole los tiempos suficientes, no se diluyen tanto las cervezas artesanales, y en el caso, por ejemplo, el estilo que manejamos nosotros es una cerveza que no le inyectamos gas, no le inyectamos alcohol, ni gomas para hacer espuma. Entonces, nosotros fermentamos en los tanques, y fermentamos también dentro de la botella. Entonces, una vez que ya, como se está fermentando en la botella, ahí mismo se produce el gas y un poquito de alcohol. Entonces, una vez que ya llega a las características, la pasteurizamos. ¿Y cómo es? Pues, un baño maría, o sea, simplemente, pues, es una diferencia de temperaturas, es un choque térmico, más o menos mantenemos por 75 grados las botellas a baño maría durante una media hora, 40 minutos, y después retiramos el agua caliente y le damos un baño de agua fresca, ¿no? Ese choque térmico hace que, pues, toda la actividad microbiológica, pues, se termine. Es muy poco, en realidad, pero la que sigue trabajando es la levadura, pero una vez que se pasteuriza ya la levadura, este, digamos, cumple su función y se sedimenta. Por eso van a ver en nuestras cervezas un sedimento muy fino que se va al fondo de la botella. Esa es levadura. Esa es una característica de las cervezas artesanales, por ejemplo, en el estilo que manejamos y, además, nos garantiza, pues, que no es inyectada lo que es el gas, ¿no?, y la espuma. Es muy saludable. Nosotros decimos que, pues, entre más natural sea, más saludable. O sea, entre menos químicos, intervención de cosas que utilizan muchos, pues, por hacer volumen, bueno, pues, entre menos tenga eso, pues, es más sano, ¿no? Entonces, nosotros estamos buscando eso, que los productos tengan esa característica. Pero eso sí, quiero decir, claro, nosotros preferimos, este, muchos clientes que tomen poco, ¿verdad? Y no al revés, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante el consumo responsable. Y, además, el tipo de cerveza que tenemos, pues, es una cerveza para degustar, ¿no? Entonces, mucha responsabilidad, sobre todo, por eso, ¿no? Cerveza, ¿no? Los ingredientes básicos es el agua, viene siendo lo que es la malta, lo que es el lúpulo y lo que es la levadura. Esos cuatro elementos son básicos para poder hacer una cerveza, ¿verdad? Resulta lo, mi interés, yo en el mundo de la cerveza estoy desde 1989. Yo estuve trabajando en uno de los grandes grupos cerveceros desde 1989. Yo estuve 18 años en la industria cervecera. Nosotros tenemos 10 diferentes sabores. En realidad, nosotros empezamos con tres sabores clásicos, pero nosotros teníamos la idea de ofrecerle desde un inicio al público, más o menos imaginándote qué era lo que iba a pasar en un futuro. Sabíamos que finalmente iban a comprar las grandes industrias cerveceras, iban a estar en manos de extranjeros y sabíamos también que iba a crecer la cerveza artesanal, porque es un poquito similar a lo que ha pasado en otros países, ¿no? Como en Estados Unidos, como en Europa y en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, seguramente iba a recorrerse ese camino y, bueno, nosotros pensamos, bueno, vamos a empezar con tres estilos clásicos, pero ya hay que empezar a ofrecer un portafolio más grande porque va a haber ya más oferta para el público. Entonces, casi la mayoría de las cervezas que están surgiendo llevan los sabores clásicos con los que empezamos. Entonces, nosotros empezamos a hacer sabores un poquito menos, digamos, comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la oscura tenemos una Dunkel. Dunkel quiere decir oscuro en alemán. Entonces, este... Bueno, también, como paréntesis, la cerveza es cultura, ¿no? Y a veces nos enseña a conocer un poquito otras palabras, ¿no? Y todo eso. Es una cosa muy interesante. Entonces, Dunkel quiere decir oscuro en alemán y es una cerveza que se hace con malta clara, con trigo tostado, un trigo chocolate que traemos todavía de Alemania y eso es lo que le da un color, le da un tono desde marrón a un oscuro. Entonces, tiene unas características de ser una cerveza oscura, pero no es muy pesada ni muy densa. Es una cerveza oscura que es muy amigable con el paladar de los mexicanos, ¿no? De nosotros los mexicanos. ¿Sabías qué? Los PYME son pequeñas y medianas empresas con mínimo un año de establecidas que llegan a operar como personas morales en los sectores comercial, industrial o de servicios. Ellos obtienen de 101 mil pesos a 500 mil pesos. Cuando hay confianza en uno mismo y perseverancia, se pueden lograr cosas increíbles, como es el caso de muchos empresarios en Aguascalientes. Vamos a ver un caso de vida. Mi nombre es Carlos Salí, Castelán Lora. Actualmente soy director comercial en la empresa Químicos y Pulmentos Castelán, que inició en 1991. En eso me dedico a lo que es la área de ventas. Químicos y Pulmentos Castelán se divide en dos. En la parte que son los químicos, que nos dedicamos a lo que es el segmento automotriz, desarrollando productos como lo que son abrillantadores, como son los pulimentos para la pintura, lo que son cremas, y toda la parte para embellecer lo que son los carros. La empresa nace en 1991. Fue fundada por la parte de mi papá. En ese momento había la necesidad de crear productos de alta calidad para el mercado nacional. Tenemos lo que es un equipo de fútbol, lo que ayuda a enriquecer lo que es la parte humana dentro del negocio. Que no solamente esto se vaya con lo que es el trabajo dentro de la empresa, sino que vaya más allá lo que es el compañerismo, lo que es la solidaridad dentro y fuera de la empresa. Ven y consume lo que se hace con las manos hidrocálidas. Un tip. Cuando acudas a una entrevista de trabajo, llega con una actitud positiva y de éxito. Recuerda que todo se refleja. Un tip. Si ya pasaste la prueba de la entrevista, prepárate para la prueba de evaluación. Recuerda que tu peor enemigo puede ser tú mismo. Tranquilo, proyecta siempre seguridad. Los proyectos productivos PYME Fósil están alineados a convocatorias federales dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas, con mínimo un año de operación, sean proyectos productivos, industriales, comerciales y de servicios, generadores de empleos formales y permanentes. El apoyo a estos proyectos es de 150 mil a 3 millones de pesos. Y para los amantes de la cerveza, llegó el momento esperado. Vamos a conocer los procesos de producción de la cerveza artesanal Triángulo. Vamos a verlo. Esto es Manos Hidrocálidas. Bueno, aquí tenemos la parte de lo que es la molienda. Aquí lo que se busca es partir el grano, básicamente, más que quede como polvo, que quede más bien partido. Aquí tenemos, este es lo que es la malta. Este es un grano, tiene unas características muy interesantes. Es muy similar a lo mejor a lo del trigo, ¿no? Como decíamos hace rato, el trigo y la cebada fueron los primeros granos que empezaron a cultivarse. Entonces, lo que se busca es, como les decía, era partir el grano más que nada, más que molerlo, para nosotros sacar lo que era la parte nutricional, ¿verdad? Lo que son los almidones y los azúcares, para que básicamente nos quede la parte blanca expuesta. Ahorita la vamos a ver al moler. Entonces, esta es la parte de lo que viene siendo la molienda. Y a partir, digamos, de aquí, vamos a contar 21 días para que ya esté la cerveza lista. Bueno, pues aquí en la parte, esta es una parte de nuestro laboratorio, es donde estamos nosotros haciendo la formulación. Como vimos hace rato, nosotros teníamos ya lo que era la parte de la molienda. Entonces, aquí hacemos la formulación y donde medimos algunas características, ¿verdad? El grano hasta antes de meterla a la maceración. Entonces, por ejemplo, vemos las características del agua. Sí, o sea, ahí, por ejemplo, le agregamos un poquito de yodo para ver si están cumpliendo dentro de las durezas que necesitamos. Y bien, pues aquí es donde también se hace la formulación. Es decir, si queremos hacer alguna cerveza oscura, estamos utilizando lo que es la parte de malta. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las...? Para hacer una cerveza oscura estamos utilizando lo que es la malta, malta clara, malta, lo que le llamamos malta de trigo chocolate, ¿sí? Y lo que es el lúpulo y lo que tenemos por allá es la levadura, ¿no? Entonces, a través de utilizar, digamos, báscula, lo hacemos a una escala, a una escala pequeña, para luego trasladarla ya a una escala un poquito más grande, de más litros, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos una formulación para un litro, por ejemplo, de cerveza. Y eso ya lo trasladamos para 120 o 240 litros, ¿no? Dependiendo el grano que, digamos, la cerveza que vamos a utilizar, el volumen que nos están pidiendo. Entonces, ya después de la molienda, bueno, viene la formulación. Y ya después de lo que es la formulación vamos a pasar a la parte de la maceración. Estos son la parte de los maceradores. Digamos, en este tipo de equipo lo que estamos buscando es, digamos, a través del control de lo que viene siendo la temperatura y el tiempo. Nosotros estamos desdoblando algunas características que tienen los granos. Lo que medimos es la temperatura y el tiempo. Entonces, nosotros estamos, este, digamos, esto es para la parte visual del operador, o de la operadora, en este caso Martita. Y estos registros que llevamos en el termómetro, digamos, este, electrónico son los que estamos mandando nosotros a nuestro reporte, ¿no? Se saca una muestra para ver, digamos, después de media hora, es una muestra. Después a los 45 minutos, 53 y 75. Entonces, vamos viendo el avance. Y una vez, dejamos una muestra para saber si ya nuestro mosto ya está listo para mandarlo a, este, ya está listo para mandarlo a la parte de cocimiento. Después de la maceración a través de un bombeo, este, nosotros estamos mandando a esta olla de cocimiento. Como ven, es una olla más grande, de un calibre diferente, para que pueda soportar las altas temperaturas. ¿Por qué? Porque la cerveza se hierve. Y la cerveza se hierve durante una hora y media. ¿Por qué? Bueno, pues es para desprender las características que en este paso, precisamente, les estaba diciendo que se hace lo que viene siendo la adición del lúpulo. Y de, en el caso del café, se agrega el café molido o se agrega el cacao. Entonces, tiene que durar durante una hora y media, que es cuando ya el lúpulo suelta sus aceites, donde el cacao suelta sus aceites y donde el café, cuando son cervezas de nosotros, sueltan sus aceites. Y le das, y entonces aquí ya la cerveza sale lista. Sale lista, pero sale caliente, sale a 93 grados centígrados. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasarlo a través de un sistema de enfriamiento de inmediato. Es un intercambiador de calor, que por un lado entra la cerveza durante... Aquí podemos ver esta manguerita. La cerveza, se hacen las conexiones. Entra la cerveza por un lado y por el otro lado entra agua fría. Y nos deja la cerveza lista para pasar a lo que son los tanques fermentadores que vemos ahí al fondo. Esos tanques fermentadores, ahí se debe de mandar la cerveza a 26 grados centígrados. Este tiene una capacidad de 500 litros. Es un tanque enchaquetado de acero inoxidable, de grado alimenticio, donde van a trabajar las levaduras. Esto aquí lleva una tapa. Es un tanque enchaquetado. ¿Para qué? Para mantener la temperatura durante de 7 a 11 días. Aquí la cerveza va a estar fermentándose de 7 a 11 días. Por eso les decía que cuando empezamos a moler, desde que empieza el grano a molerse, hasta que ya es una cerveza que yo pueda servir, son 21 días en total lo que nos tardamos. Entonces aquí va a durar de 7 a 11 días, dependiendo el estilo, dependiendo la cerveza que vamos a utilizar. Pero aquí tenemos, por ejemplo, nuestras muestras, nuestra llave de muestra. Sí, aquí tenemos, son una de las cosas que ustedes cuando vengan a visitarnos pueden hacer. Pueden tomar la cerveza directamente aquí del tanque con esta muestra. Ahorita vamos a esperar un poquito a que esta cerveza ya esté lista para poderla probar. De aquí ya nos iríamos a los tanques de llenado, donde nosotros ya a través se hace un llenado manual a través de unas mesas y el cierre también se hace manual. Y entonces se deja ahí la cerveza durante más o menos unos 3 días. ¿Qué se hace? Se hace que la cerveza va haciendo gas dentro de la botella. Aquí, digamos, nosotros ya tenemos, después de la tanca de fermentación llenamos y la pasamos a la botella, donde la levadura ya empieza a trabajar más y empieza a generar gas. El mismo gas que nosotros vamos obteniendo de aquí. Y esto lo vamos midiendo. Nosotros en el laboratorio donde vimos, tenemos una forma de estar midiendo el gas, el contenido del gas y el contenido de alcohol. Esta cerveza debe de manejar 4.5%, ¿verdad? Para que todavía esté dentro de la norma. Bueno, pues hay muchos mitos también acerca de cómo se debe de servir una cerveza, ¿no? Vamos a tener una, aquí yo tengo unas que estaban listas para, en el refrigerador. Entonces, este, ¿a qué temperatura se debe de servir una cerveza? Normalmente, pues entre 6 y 8 grados, ¿sí? A veces el hielo, si las pones en hielo, te da un poquito menos de esa temperatura. Como en el caso de esta, si se fijan, empezó a pegarse un poquito aquí la humedad. Entonces, bueno, es muy importante que empecemos a utilizar todos los sentidos. Y uno de ellos es el del oído. El oído, pues tiene, cuando abramos una cerveza, tenemos que oír que le hace el famoso. Porque, bueno, ya nos dice presencia de gas y una serie de cosas. Vamos a servir en el centro del vaso. Y vamos a ver que sea una espuma. La espuma debe ser del mismo tono que la cerveza. Porque si la espuma es una espuma muy blanca, como pueden ver aquí, digamos, en el decorado del vaso, es el blanco. Y el otro es un tono un poquito, pues un poquito cafecito que va al tono de la cerveza. Si es muy blanca, que podría ser que sea una espuma, digamos, artificial, ¿no? A veces se utilizan gomas para poder hacer escándalos sobre la espuma. Pero en realidad, pues una buena cerveza debe de llevar el tono de la espuma. Sí, el tiempo de retención, por ejemplo, debe durar arriba de dos minutos la espuma. Por eso yo les digo que deben de servirla con espuma. O también nos puede indicar que el vaso está sucio. Sí, también podemos oír, debemos de oír la espuma, no debe de oírse así como los refrescos. Así que, no, debe de ser una espuma silenciosa, ¿sí? Así, entonces de hoy en adelante, pues ahora tienen que servir así la cerveza. Y si yo los veo, quiere decir que vieron este programa de Manos Hidrocálidas, ¿sí? Y que ya tienen un punto para ser jueces. Realmente, pues yo estoy muy orgulloso, la verdad, de que, pues no solamente por el hecho de que nos ha costado mucho trabajo desde que nacimos hasta mantenerlo, que es la compañía. pero estoy muy orgulloso de representar al Estado donde quiera que vayamos. En realidad, pues ahora el gobierno nos ha apoyado a través de muchos programas con los que cuenta y hemos ido a Michoacán, hemos ido representando al Estado, a Guadalajara, al Estado de Jalisco, al Estado de Mérida y han sido muy bien aceptadas nuestras cervezas. Entonces, pues creo que nosotros correspondemos, digamos, con ese apoyo, digamos, la gente, el esfuerzo que ponen nuestros trabajadores, que es con manos hidrocálidas, con los que se hace la cerveza con agua hidrocálida, pues ponemos el nombre del Estado muy alto y lo queremos seguir haciendo. Estamos en varios restaurantes, en hoteles muy famosos y de mucho prestigio. Uno que está en el sur, que empieza con Q, y uno que está aquí en el norte, que empieza con M, y están muy visibles. Entonces, ahí también estamos, estamos en los restaurantes y, bueno, pues en las ferias, procuramos ponernos en todas las ferias, en la feria de San Marcos, en la de las Calaveras, en el de Navidad. Entonces, búsquenos, vamos a estar, y pasen a degustar nuestra cerveza y ustedes decidan cuál les gusta, ¿no? Entonces, pues, este, pues un saludo a todos nuestros clientes y muchísimas gracias, ¿eh? Y, pues, esta es su casa y las veces que quieran venir el programa de manos hidrocálidas, pues será siempre bienvenido, ¿eh? Por mi parte ha sido todo. Los espero en el siguiente programa de manos hidrocálidas, donde seguiremos conociendo a más empresarios de Aguascalientes, sus sueños, sus historias y algunos procesos de producción. Mi nombre es Carla Galván. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!